Lunes, 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Ya va a ser por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no. Que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín, quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos. Para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi cultura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantar radiaramente. La guitarra, tal vez. Creo que me gustaría. Pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. Escribir, quizá no lo hiciera mal. Pero por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagina una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que rosa las cincuentenas. Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro. Es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes. No significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre, lo mostraba a todos con una sonrisa melancólica y puerida. Que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía mérito frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente. En un todo de acuerdo con sus 53. En eso lo demás era discreta, equilibrada. Pero aquella sonrisa reclamaba en cambio un acompañamiento de labios frescos. De piel rozagante, de piernas torneadas, de 20 años. Era un gesto patético. Solo eso. Un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo porque en aquel rostro había además bondad. Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético.